El Partido Nacional de Honduras se ha llenado de gloria en las luchas cívicas del país. Grandes transformaciones en beneficio del pueblo hondureño han sido logradas gracias a estos triunfos que permiten al Partido de la Estrella Solitaria gobernar en pro de las necesidades de su gente. Nada de esto fuese posible sin el trabajo ardo de los militantes que elección tras elección han llevado al partido a nuevas victorias. Muchos de estos militantes han sido protagonistas de infinidad de batallas bajo el pendón azul con la Estrella Solitaria. En nuestro partido, a ellos les denominamos la Vieja Guardia. Hoy el Partido Nacional de Honduras rinde homenaje a estos héroes y heroínas que con lucha tras lucha se han forjado como verdaderos diamantes de nuestro instituto, dándole su vida al glorioso y gran Partido Nacional de Honduras. Gracias Diamantes Azules, hoy el partido de sus amores les rinde homenaje. Diamantes Azules, gracias a ustedes el Partido Nacional es el partido más grande, fuerte y confiable. Es el partido que une a la gran familia hondureña. Salud Diamantes Azules.